Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por favor siéntense mis hermanos, nosotros tenemos un tema pendiente y con la ayuda de Dios vamos a desarrollarlo en este momento. Tanta hermosura que Dios tiene para darnos, pero a veces estamos bloqueados, a veces estamos atados y las dos cosas que nos suelen atar son perdones que no hemos pedido o que no hemos dado, perdones, eso nos ata la falta de perdón. Hay cosas terribles. Yo me acuerdo el caso de un señor que estaba agonizando en una unidad de cuidados intensivos, agonizando y no terminaba de morirse. Y la gente se preguntaba por qué este hombre que ya tiene sus signos vitales tan bajos y que está prácticamente en shock, permanente, no termina de morirse. Y duraba horas y después días en una condición crítica y no se moría. Un hijo de él que vivía en otro país, vivía en el norte de Europa, llegó después de mil peripecias, llegó a ese hospital, llegó donde estaba el papá. Supuestamente el papá, supuestamente el papá, supuestamente, pero tenga cuidado, porque a veces dicen que está inconsciente la persona y sigue oyendo. Eso ha pasado varias veces. Entonces llegó este hijo, llegó este hijo allá, donde el papá, que estaba, se supone que en ese coma profundo, y el hijo le habla al papá, era el único hijo que no había podido llegar. Le habla al papá, le habla con el corazón a ese papá y le dice, papá, yo quiero que sepas que yo te perdono. Y yo quiero que sepas, que te pido perdón, porque yo creo que yo he sido un mal hijo. Yo te perdono y yo te pido que me perdones. Y este hombre que supuestamente estaba inconsciente, derrama una lágrima. Esa fue la señal de que sí estaba oyendo. Y unos minutos después, murió. Bueno, usted que concluye, que estaba esperando ese perdón para poder irse en paz. O sea que fíjese que la falta de perdón nos amarra tanto, que incluso una persona agonizante estaba aferrada a ese hilo de la vida, porque necesitaba el perdón. Porque sin el perdón no podía irse. Por favor, no esperen a que llegue ese momento. No esperen a que llegue una tragedia para empezar a perdonar. Es el momento en el que nosotros tenemos que entregar a Dios. Entreguemos a Dios. Acuérdate que el primer sentido del perdón, el perdón del principio, es soltar. Y eso te desbloquea la vida. Y es importante soltar. Pero para soltar, oígame esta frase, para soltar las cargas, uno debe entender que no puede entenderlo todo. Usted que está juicioso, escriba esa frase. Ya casi no queda gente juiciosa en este congreso, pero usted sí. Escriba la frase, la frase es esta. Para soltar nuestras cargas, o mejor todavía, para liberarnos de nuestras cargas, debemos entender que no podemos entender todo. Hay cosas que uno logra entender, pero hay muchas preguntas que no tienen una respuesta fácil. Por eso le repito la frase, para liberarnos de nuestras cargas, hay que entender que yo no puedo entenderlo todo. ¿Por qué yo nací con una enfermedad congénita? ¿Por qué la madrina que yo más quería y que era como una segunda mamá, se murió cuando yo era un niño? ¿Por qué mi papá tuvo ese accidente y se fue y quedamos huérfanos? ¿Por qué mi mejor amigo tiene un cáncer y sufre tanto? Todas esas preguntas uno puede hacer, pero no todas las preguntas tienen respuesta que uno pueda entender. Hay respuestas que uno encontrará a lo largo de la vida, pero hay respuestas que uno no encontrará en esta vida. Que tal vez logre comprender cuando llegue el momento de la eternidad. Ahí podremos entender muchas cosas que ahora no entendemos. Por eso, si uno quiere conquistar la verdadera paz interior, uno no le puede poner condiciones a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son cosas que no se pueden entender. Se lo voy a demostrar de una manera muy sencilla. Todos sabemos que es una costumbre saludable poner unas cuantas vacunas a los niños cuando son muy pequeños. Imagínate que tú le fueras a explicar a un niño, a un prácticamente un bebé, explicarle por qué hay que vacunarlo contra el polio. El niño, que ni siquiera tiene el lenguaje, que ni oye ni entiende, no va a poder comprender lo que tú le digas sobre qué es una vacuna, por qué es bueno vacunarse. Él no entiende de eso. Pero de todas maneras hay que vacunarlo. Y el niño en el momento en el que siente tal vez esa aguja o en el que siente esa vacuna, como se la pongan, se extraña, hace mala cara, grita, te odio, llora, no entiende. Pero no hay manera de que tú le puedas explicar. Y sin embargo, sí es algo que tienes que hacer. A veces los niños somos nosotros y el que tiene que darnos esa medicina que no nos atrae, que no nos gusta, es Dios. Y uno no entiende, pero es necesario para liberarse de las cargas. Hay que entender que no todo se puede entender. Hay que entender que llegará el día de entender. Recordemos el ejemplo hermoso de la Santísima Virgen María. ¿Te imaginas el día de la cruz? ¿Te imaginas esa mujer a los pies de la cruz? ¿Cuántos por qué hubiera podido pronunciar ella en ese momento? ¿Por qué? Si mi hijo es inocente, ¿por qué le hacen esto? Si él es tan bueno, ¿por qué le hacen esto? Si de verdad es el hijo de Dios, ¿por qué le pasa esto? Si él tiene tanto poder, ¿por qué no se defiende? Es muy fácil hacer preguntas. Es difícil encontrar respuestas. Pero hermanos, no dependamos de las respuestas para ser fieles a Dios. Hay cosas que no lograremos entender. No es que no tengan una razón de ser. Es que esa razón la vamos a comprender después. Cuando ya resucita, glorioso Jesucristo. Cuando se levanta del sepulcro. Cuando en su nombre se predica el Evangelio a las naciones. Cuando llega el fuego del Espíritu Santo que fortalece a los apóstoles. Empiezan a recibirse las respuestas. Por favor, ten en cuenta el capítulo número 24 del Evangelio según San Lucas. Ahí se cuenta la historia de dos discípulos que iban para una aldea llamada Emaús. Y ellos llevaban muchas preguntas. ¿Por qué fracasó? ¿Por qué ese que llamaban el Mesías fracasó? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no salió con nada? Fíjate que cuando Cristo ya resucitado se une a este par de caminantes. Ese hombre, ese bendito Jesús va caminando con ellos y les dice. ¿Qué conversación es esa que lleváis mientras vais de camino? Y ellos le responden. ¿Serás tú el único forastero que no sabe lo sucedido en Jerusalén? Y él les pregunta. ¿Qué? Y ellos le responden. Lo que pasó a Jesús de Nazaret. Y estaban hablando con Jesús. Lo que pasó a Jesús de Nazaret. Profeta grande en palabras y en obras. Nosotros pusimos nuestra esperanza en él. Pero fue crucificado. Han pasado ya tres días desde estas cosas. Y aunque algunas mujeres de nuestro grupo nos dicen que se encontraron con él. La verdad es que no sabemos que ha pasado con él. Y la primera pregunta que les hace Cristo. La primera intervención de Cristo hacia ellos es. Que necios y torpes sois para entender lo que dijeron las escrituras. Y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas. Les fue declarando todos los pasajes de la escritura que se referían a él. Y después les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento para que comprendieran. O sea que aquí viene otra frase. No es pecado no comprender. No es pecado. El pecado es reclamar la respuesta. No es pecado que uno no comprenda. En el capítulo segundo del Evangelio según San Lucas. Se nos dice que la Virgen María. Cuando Jesús todavía era niño. La Virgen María no entendía muchas cosas. Pero que hacía ella. Se ponía a preguntar con arrogancia, con altanería a Dios. Se ponía a reclamarle respuestas. Amenazaba a Dios con que yo me voy a alejar de ti. No. ¿Qué era lo que ella hacía? Guardaba en su corazón. Ya llegará el momento de las respuestas. Así que, mis hermanos, eso tiene mucho que ver con este tema, con este bloqueo. Que es el bloqueo de la sanación, la falta de sanación. Porque lo que más atrasa la sanación, es que nosotros le queremos imponer nuestras preguntas a Dios. Explícame por qué. Explícame por qué. Y Dios quiere que nosotros entendamos. Pero Dios sabe cuándo y de qué manera. La Biblia misma nos muestra que hay cosas que uno no está capacitado para entender. Lo mismo que yo traté de decir en el ejemplo de las vacunas. Observa cómo en sus conversaciones después de la última cena. Conversaciones de Jesús con sus discípulos. Jesús suelta esta frase. Una frase que a mí me impacta mucho. Todavía tengo muchas cosas que decirles a ustedes. Pero ustedes no pueden cargar con ellas ahora. Entenderán después. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los irá llevando a la verdad completa. Él los irá llevando. Dios si quiere que entiendas. Pero Dios sabe cuándo tú puedes entender cada cosa. Dios sabe cuál es el momento. Entonces, ¿qué es lo que retrasa la sanación en primer lugar? La sanación la retrasa que nosotros queremos reclamar respuestas. No reclames respuestas. Las puedes pedir. Las puedes esperar. Las puedes agradecer. No las reclames. No pretendas exigirle a Dios. Ese no es el camino. Porque cuando tú pretendes exigir, en el fondo lo que le estás diciendo a Dios es, mi idea es mejor que la tuya. Mi plan es mejor que el tuyo. Lo que yo quiero es mejor que lo que tú quieres. Y por ese camino de soberbia no se va a ninguna parte. Por eso nos dice el apóstol San Pedro. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que a su tiempo se eleve. Y también dice, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Y Jesús también dijo en el Evangelio, te alabo Padre, porque has revelado estas cosas, ¿a quiénes? A los sencillos, a los humildes. Y se las has ocultado, ¿a quiénes? A los soberbios, a los sabios y entendidos, los que creen que saben mucho. Así que si escogemos el camino de la arrogancia, escogemos el camino de la ignorancia. Y si escogemos el camino de la ignorancia, escogemos el camino de la destrucción. Porque el que no ve por dónde camina, no sabe en dónde termina. Así que mis hermanos, no escojas el camino de la arrogancia, porque el camino de la arrogancia es el camino de la ignorancia. Escriba eso que le conviene. No escojas el camino de la arrogancia, porque el camino de la arrogancia es el camino de la ignorancia. Y el que no sabe por dónde camina, no sabe en dónde termina. Así que nuestro camino tiene que ser el camino de la humildad. En el camino de la humildad, nosotros ejercitamos una virtud muy preciosa, que es la virtud de la confianza. La virtud de la confianza es la virtud del niño. Por eso Jesús dijo, Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjate que si tú vas con un niño, todos hemos visto esta escena y todos hemos sido niños. Si un niño está en una ciudad desconocida, vamos a suponer que a mí me llevan, qué sé yo, a la ciudad de Los Ángeles o a San Francisco. Soy un niño, no entiendo la lengua, están hablando una cosa rara que yo no entiendo. Yo no sé dónde estoy, esas calles son raras, esos ruidos son raros, esa ciudad huele raro, todo es raro. Pero hay una mano que me sostiene, mi mamá, mi papá, la persona que me guía. En el momento en el que siento esa mano, ya recupero la confianza. Yo no sé dónde estoy, yo no sé dónde voy, yo no sé qué voy a comer o dónde voy a descansar, pero conmigo está mi padre, está mi madre, ese es papá Dios. Entonces, el camino de la sanación empieza por desterrar la arrogancia, y por sembrar la confianza. Arranca de tu campo las matas de arrogancia, siembra en su lugar las plantas de la confianza. Que florezca el jardín de tu alma, que florezca con el fruto precioso de la confianza. Y en el camino de la confianza, tú vas encontrando la verdadera paz. Hay una mujer muy santa, una africana, que fue esclava. Pero eso no es lo más terrible. Ay, cómo me duele lo que le pasó a esa mujer. Esta mujer fue tratada como un juguete de sexo. Ella fue esclava, maltratada, herida y abusada sexualmente. Esa mujer tenía todas las razones del mundo, para ser una resentida y una amargada. Pero esa mujer conoció a Jesucristo. Esa mujer se escribe con B grande. El nombre de ella con la letra K es Vaquita. Otros pronuncian Vaquita. Vaquita con B grande. Esta santa mujer, esclava africana, torturada, violada. Una mujer con paz. Una mujer con una sonrisa de amor. ¿Cómo puede tener una sonrisa de amor? ¿Cómo puede tener ese corazón tan bello? Una persona que ha sufrido tanto. ¿Sabes por qué? Porque ella convirtió la humillación en humildad y convirtió la noche en aurora. Por eso Vaquita o Vaquita, por eso Vaquita pudo ser la santa que fue. Es una santa que fue canonizada por el Papa Benedicto. Búscala con la letra B grande. B grande. Búscala en internet. Ahora no porque te distraes pero búscala luego. Para que veas esa historia y qué palabras tan cariñosas y tan hermosas le dedica el Papa Benedicto decimosexto a esta santísima mujer. Entonces, ¿cómo empieza la sanación? La sanación empieza arrancando de mi jardín las plantas de la arrogancia y plantando las matas de la confianza. Y en esas matas de confianza yo voy descubriendo una relación nueva con Dios. Voy descubriendo que Dios tiene un plan. Por favor, la palabra plan es esencial para este tema de la sanación. Dios tiene un plan. Es lo mismo que llevamos diciendo desde el principio ¿por qué me han pasado a mí tantas cosas? Dios tiene un plan y cada uno de los sufrimientos que tú has tenido te ha traído tres bendiciones que tú todavía no comprendes pero yo te las voy a decir. ¿Para qué sirve el sufrimiento? Hermanos míos, el sufrimiento trae tres grandes bendiciones que uno no las entiende cuando uno está sufriendo. Porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. No, uno no entiende pero hay tres grandes bendiciones que trae el sufrimiento. Y esas tres grandes bendiciones son las que han aprovechado santos que han caminado por la senda de la humildad. Santos que como Baquita supieron transformar la humillación en humildad y volver a la noche una aurora aurora del día de Cristo. Hay otro santo déjenme que lo mencione por favor porque es de los míos San Martín de Porres dominico religioso él no fue sacerdote religioso de mi comunidad que hermoso el moreno San Martín de Porres San Martín de Porres recibió muchísimos insultos él era hijo ilegítimo ilegítimo de un español y de una mulata hijo ilegítimo por ilegítimo recibía insultos su test era morena era insultado por su test morena siendo un niño sufrió bullying lo que hablábamos en la mañana sufrió bullying imagínate los insultos este es el insulto más leve que le decían a Martín de Porres a mí me da vergüenza decir esto en un micrófono pero es para que se sepa lo que han sufrido algunos santos le decían a Martíncito perro mulato perro mulato así lo trataban así lo humillaban él hubiera podido llenarse de amargura él hubiera podido llenarse de resentimiento él hubiera podido cargar su corazón de odio como le pasó a un hombre en mi país muchos años después ese hombre que solo Dios puede juzgar eso no me toca a mí ese hombre se llama Manuel Marulanda el fundador de la guerrilla de las FARC este hombre sanguinario asesino terrorista cruel cruel como una hiena insaciable de donde sacó su crueldad de su infancia la familia de él fue torturada fue asesinada delante de sus ojos enloquecido de dolor este hombre acumuló en su pecho una buena ración de odio que renovaba sin cesar ese es el origen de la guerrilla de las FARC ese es el origen entonces cuando una persona sufre siempre puede escoger dos caminos uno de dos caminos o seguir el camino de Manuel Marulanda llenarse de odio eso hacen algunas personas y causan muchísimo dolor muchísimo y se destruyen a sí mismos o si no tomar el camino de vaquita o vaquita el camino de Martín de Porres un camino diferente estos otros santos los santos de la humildad transformaron la humillación en humildad y a la noche la volvieron aurora entonces cuáles son las bendiciones que le pueden llegar a uno con el sufrimiento teniendo en cuenta que a nadie le gusta sufrir cuáles son las bendiciones son principalmente tres mis queridos hermanos y es bueno conocerlas porque unos más y otros menos todos hemos sufrido y es bueno que tú sepas que detrás de cada sufrimiento ya te espera una gran bendición pero hay que saber en qué puerta hay que esperar esa bendición la verdad es que son tres puertas y cuáles son ellas mucha atención primera observemos por contraste a las personas que nunca han sufrido nos daremos cuenta que con bastante bastante frecuencia la persona que no ha sufrido la persona que ha llevado una vida llena de privilegios y de comodidad va tomando un cierto perfil como es se va volviendo egoísta se va volviendo cómodo se va volviendo orgulloso soberbio y cree que todo se lo merece las personas que nunca pasan ninguna dificultad por ejemplo aquellos niños que podemos llamar los niños requete como así son requete consentidos requete mimados requete contemplados son los niños requete un niño requete un niño requete mimado requete consentido es un niño que con facilidad se vuelve caprichoso egoísta orgulloso cree que todo se lo merece eso quiere decir que la vida humana necesita contradicción necesita dificultad necesita sufrimiento porque detrás del sufrimiento viene que se rompa esa burbuja la burbuja del capricho la burbuja del egoísmo la burbuja del orgullo la burbuja de la petulancia de creer que uno se lo merece todo primera bendición que trae el egoísmo que trae el egoísmo primera bendición que trae el sufrimiento rompe la burbuja del egoísmo esa es la primera gran bendición que trae el sufrimiento el sufrimiento me obliga a encontrar mi límite vamos a decirlo en ese lenguaje un poquito más filosófico el sufrimiento me ayuda a encontrar mi límite y el que encuentra su límite empieza a conocerse y empieza a darse cuenta que no lo puede todo que no lo sabe todo que no lo merece todo el sufrimiento le pone un límite a mi soberbia el sufrimiento le pone un límite a mi egoísmo la primera gran bendición es que el sufrimiento me muestra mi límite y eso es muy bueno porque cuando una persona ha sido criada en una burbuja donde no tiene ninguna contradicción donde no tiene ningún sufrimiento donde no tiene ningún problema esa persona fácilmente se vuelve como hemos dicho de los niños es decir se vuelve caprichosa se vuelve egoísta se vuelve pretenciosa se vuelve cruel ese es uno de los problemas que tenemos en nuestros países yo me imagino que aquí en México pasa lo mismo que en Colombia que en otros lugares y es que hay una cosa que se llama la clase política y a veces los de la clase política son como una élite que estudian en sus propios colegios van a sus propias universidades se divierten en sus propios clubes viven en un mundo de burbuja y ellos no saben lo que está sufriendo el de abajo y por eso siguen y siguen perpetuándose en el poder y siguen indiferentes al terrible sufrimiento de muchos de los más pobres ¿por qué? porque están acostumbrados a su burbuja el sufrimiento me saca de mi burbuja el sufrimiento me hace ver mis límites hay una bendición en el sufrimiento por ese lado segundo ¿qué otra bendición trae el sufrimiento? el sufrimiento me ayuda a descubrir a mis hermanos que sufren mira las personas que han sufrido suelen ser las personas más solidarias suelen ser las personas más comprometidas suelen ser las personas con mayor capacidad y generosidad para ayudar a otros porque saben de lo que están hablando saben lo que el otro está pasando en esto sin embargo como en todo lo demás los procesos no son automáticos digo que la persona puede puede ser más solidaria no todos se vuelven más solidarios hay personas que al contrario toman la actitud de yo ya sufrí bastante ahora que sufran otros pero si queremos seguir el camino del Señor el sufrimiento que hemos tenido se convierte en un manantial de cuidado cariño ternura ayuda a otros mira que San Martín de Porres tenía tanta sensibilidad al dolor que no solo le dolía el dolor de los humanos sino que le dolía hasta el dolor de los animales y cuando en el convento decían hay que acabar con esos ratones hay que acabar con esa plaga San Martín de Porres tenía tanta oye pero tanta sensibilidad para el dolor que no querían y que sufrieran los ratones por eso cuentan las crónicas juramentadas que San Martín de Porres dijo no no los maten yo me voy a poner de acuerdo con ellos para darle su comida fue uno de los milagros repletos de ternura de este bendito santo mulato y él citaba a los ratones para que fueran a comer a cierta hora y les daba la comida y les decía no vayan a dañar allá la comida de los frailes porque se ponen bravos y les hablaba a los ratones parecen cosas de locos no no son cosas de locos son cosas de santos y de donde le vino eso a San Martín que él había sufrido mucho pero en vez de encerrarse de una manera egoísta en su sufrimiento que hizo él volvió su sufrimiento solidaridad abrió sus ojos para los que están sufriendo tanto se aprendió a conmoverse de los demás ay San Martín de Porres yo si quiero que la gente conozca más siquiera más a San Martín de Porres mira él le dolía tanto el dolor de los demás que él practicaba en lo que en aquella época se llamaba barbería pero ser barbero en ese tiempo era hacer muchas cosas porque los barberos peluqueaban los barberos por supuesto cortaban la barba pero los barberos también hacían pequeñas intervenciones en la boca servían de dentistas y entonces en una ocasión fue un españolete de esos maldicientes y arrogantes y petulantes fue allá donde donde este Martín y era un hombre racista de esos que despreciaban y ya sentía asco de que la mano de un negro va a tocar mi cara blanca ay que tontos somos los seres humanos y él sentía cierta repulsión pero le dijeron que era muy bueno ir donde Martín y se sentó entonces en lo que sería el pre proto consultorio que consultorio iba a tener ese Martín de Porres se sentó por allá en una silla para que lo atendiera Martín pero estaba que rezongaba estaba que se quejaba del dolor por su muela que la tenía dañada picada que se yo y se quejaba y como así y esto bueno y mientras estaba todavía quejándose entonces regaña a Martín de Porres el donado el bendito religioso humilde y manso de corazón y le dice bueno cuando vas a empezar y le dice Martín ya terminé ese foto de los milagros del morenito este le sacó el diente al rezongón le sacó le sacó el diente y el otro ni siquiera lo sintió ese fue un don que le dio Martín que le dio Dios a Martín de Porres por la exquisita por la exaltada y altísima sensibilidad que él tenía al dolor ajeno como a él le dolía tanto el dolor ajeno él no quería que nadie sufriera ya te dije ni siquiera los animales eso quiere decir que San Martín de Porres transformó su experiencia de sufrimiento en un río de amor hacia los demás yo creo que no todos somos San Martín de Porres pero te digo algo nuestras experiencias de dolor nos pueden volver sensibles hacia las otras personas si has tenido el dolor de la drogadicción y de ver casi destruido tu cuerpo pero has logrado salir de ahí utiliza esa experiencia para aconsejar a otros uno de los mejores predicadores que yo conocí en mi adolescencia lamentablemente no era católico era un muchacho protestante pero yo en ese momento no sabía que él era protestante en todo caso tenía cualidades muy bellas este muchacho él había sido drogadicto sabía lo que era dormir en la calle había visto su vida al borde de la total destrucción Cristo lo sacó de ahí y esta manera de hablar de este hombre esa manera de cuidar a otros jóvenes para que no cayeran en lo que él había vivido tú puedes transformar tu sufrimiento en cariño y cuidado para otros y esa es una gran bendición algunos dicen me parece un pensamiento impresionante algunos dicen que la gran ternura del corazón de la Santísima Virgen corazón inmaculado donde todos cabemos esa gran ternura proviene de un hecho al pie de la cruz el corazón de María fue dilatado hasta las proporciones del cosmos el dolor de la cruz dilató el corazón de la Santísima Virgen para que todos todos pudiéramos caber ahí de manera que el dolor tiene esa bendición el dolor tiene ese bien y es que nos puede hacer verdaderamente solidarios si sabemos aprovecharlo porque uno puede desperdiciar el dolor por eso yo te pido una cosa si has sufrido no desperdicies tu sufrimiento si has sufrido no desperdicies tu sufrimiento a ver que pasa que no ha copiado hay que escribir ahí si has sufrido no desperdicies tu sufrimiento sabes tu sufrimiento puede ser un gran capital esta santa africana de la que les he hablado no sería la mujer que fue la santa vaquita no sería la mujer que fue si ella no hubiera sufrido lo que sufrió ay el sufrimiento transformó ese corazón lo hizo de oro no desperdicies tu sufrimiento aunque no entiendas muchas cosas no lo desperdicies bueno entonces llevamos dos bendiciones el sufrimiento me muestra mis límites y cuando el sufrimiento me muestra mis límites me libera de una cantidad de plagas soberbia egoísmo capricho esa superficialidad esa crueldad que a veces tienen las personas que nunca han pasado trabajos bueno y cual es la tercera bendición la tercera y hermosa bendición es descubrir la infinita necesidad de Dios que tenemos y por lo tanto apegarnos a Él esto sucede en algunos casos una vez más repito no es automático pero si sucede y ese aprender a apegarse a Dios ese aferrarse a Dios es estar con Él ese quedarnos es el gran tesoro mis hermanos es el gran tesoro porque descubrimos que dependemos de Él saber que dependemos de Dios es crecer en esa virtud maravillosa que ya hemos mencionado la virtud de la confianza entonces entonces el sufrimiento trae tres grandes bendiciones me muestra mis límites me hace solidario y me hace crecer en la confianza y la dependencia hacia Dios pero según todo esto que he dicho alguien podrá pensar que entonces para qué me voy a sanar suframos y suframos entonces no Dios sabe por qué camino nos lleva hay un santo muy bello de nuestra iglesia todos los santos son bellos hay un santo muy bello de nuestra iglesia que es el santo del discernimiento espiritual San Ignacio de Loyola y San Ignacio de Loyola nos enseña esto que en el camino por el que Dios nos lleva nunca faltarán las consolaciones y las desolaciones entonces es verdad que el sufrimiento es una desolación pero es verdad también que Dios nos da consolación consolación entonces al fin que le tengo que pedir a Dios le tengo que pedir a Dios condúceme por tu senda llévame por tu camino tú sabes que es lo que yo necesito tú sabes en qué momento lo que más me sirve es el desierto y tú sabes en qué momento lo que más me sirve es el oasis tú sabes en qué momento es necesaria la prueba y tú sabes en qué momento lo que necesito es el descanso tú sabes cuando la persecución me hará más fuerte y tú sabes cuando tu abrazo me hará más feliz solo Dios sabe entonces entonces la sanación no es imponerle a Dios lo que tiene que hacer conmigo es decirle tú sabes cómo me llevas tú sabes que esto me duele tú sabes que esta depresión me gana tú sabes que esta enfermedad me preocupa tú sabes que este desempleo me angustia tú todo lo sabes Señor tú sabes todo pero yo quiero pedirte Señor que más allá de lo que yo piense seas tú quien me guíe y el Señor sana y el Señor sana y el Señor hace una obra preciosa y como nos enseña San Ignacio de Loyola nos va llevando por desolaciones y consolaciones desolaciones y consolaciones y a veces sentimos ay por qué me pasa esto qué soledad como le pasa a veces a los sacerdotes a veces la gente más quejumbrosa del mundo somos los sacerdotes mire como se quejan los sacerdotes a veces ay qué cantidad de gente cómo abruman no dejan la vida en paz al rato ay qué soledad tan terrible nadie se acuerda de mí ahí está pintado el sacerdote a veces que está abrumado de gente a veces que está muy solo ¿quién los entiende? lo digo con cariño a mí también me pasa entonces hermanos míos Dios sabe cómo me llevan y lo importante es que si estamos abrumados le digamos al Señor que seas tú quien me lleve en medio de esta bruma y si estamos solos que seas tú quien me lleve en medio de esta soledad si llega el momento de la alegría y de los aplausos Señor gracias por este gozo y que la alabanza sea para ti si llega el momento de las críticas Señor gracias por este momento duro y que la humildad sea para mí ¿eh? por eso los santos no pierden nada nada el ejemplo bello es la Virgen hágame el favor de querer un poquito más a la Virgen María le voy a pedir ese favor quiérala un poquito más mire como la Virgen cuando la felicitan cuando le dice Isabel bienaventurada tú que has creído bendito tú entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre cuando vienen todos esos elogios María que dice cállese no me elogie no me diga nada no ella acepta el elogio lo toma en sus manos no se apega a él lo levanta al cielo y pronuncia proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava cuando le llegó el rato de los elogios lo recibió no se quedó con eso se lo entregó a Dios por eso cuando ustedes quieran aplaudir a sus sacerdotes aplaudanlos con ganas pero ahora no se puede aplaudir se puede felicitar que alegría pero el cantante el predicador el misionero no se quede con nada nos dice San Pablo que tienes que no hayas recibido no te vayas a quedar con nada todo lo que recibas mira como María lo recibes lo elevas y cantas proclama mi alma la grandeza del Señor cuando llega el momento feliz bendito sea Dios el Señor me ha sanado bendito sea Dios gloria a Dios bendito seas me ha sanado de esta tristeza que tenía me ha sanado Señor de esta enfermedad me ha sacado de este momento estrecho me has quitado de esta desconfianza gracias gracias Señor gloria a ti Señor la alabanza dice San Pablo no perdón dice Santiago si alguno está feliz que cante que cante alabanzas así nació el ministerio de música por eso cantan a pleno pulmón que eso se oye desde lejos alabanza Dios el momento feliz canta bendice alaba disfruta el momento feliz llegó un momento duro no entiendo lo que está pasando porque esto porque me pasa esto no comprendo pero esto me limita como ya me enseñaron en el retiro de la parroquia de San Felipe hay bendiciones que vienen detrás de este ataque detrás de esta prueba detrás de esta tentación hay bendiciones que me esperan que no se vayan a perder esas bendiciones yo no quiero perder esas bendiciones no yo sé que estas bendiciones en forma de sufrimientos me muestran mis límites me vuelven más solidario y me invitan a pegarme más y más y más y más a Dios y así vive uno esa es la manera de vivir entonces los sufrimientos las pruebas las tentaciones las contradicciones las persecuciones las fallas de otros o las fallas propias no se convierten en un obstáculo mira las palabras de San Pablo por eso vivo feliz en medio de las privaciones en medio de las carencias en medio de las persecuciones que no nos detengan los triunfos que no nos detengan los fracasos cuando empezó a predicar San Juan Bautista tomando las palabras del profeta Isaías decía hagan una calzada recta suban los valles bajen las colinas y los antiguos y grandes predicadores de la iglesia decían subir los valles es no dejarse ganar por la depresión bajar las colinas es no dejarse ganar por el orgullo que a veces uno siente cuando todo le sale bien que la calzada sea recta que ni la tristeza te derribe ni el triunfo te embanesca permanece fiel a tu Señor dale la gloria en toda circunstancia agradecele lo que entiendes y también lo que no entiendes gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.